¡Ey! Ustedes no pueden entrar. ¿Por qué? Porque tienen el cuerpo cortado. Y ya estamos de regreso en el show. Antonio, tienes muchas cosas que decirnos. Adelante, señor Ernesto Chavana. Déjame agradecerle a todas las personas que se están molestando en escribirnos con el hashtag es show en el 6. Es show en el 6, por favor. Arroba Multimedios TV, arroba Ernesto Chavana. Muchos comentarios. Perla, no sean así. Tienen ocho meses saliendo Altonio y la otra persona. ¿Cómo es posible que tengan tantos hijos? No tiene ni sentido. Esa persona que estaba en la línea telefónica para mí es un invento. Tal vez la muchacha tiene... Señor Chavana, ve que esta persona ya no está en mi lado, o sea, en mi parte ya no pertenece. Ya, como digo, ya tiene rato. Ah, pero sí la conoces. Sí, pero ya, porque fue, fue y ya. ¿Hace cuánto? Ella se aferra. O sea, tú dijiste que la última vez que besaste a una mujer... Pues hace como unos dos años fue colegio, y ella dice como ocho meses. Ah, ¿está mintiendo? Sí, esa no coordina. Jorge Rangel, señor Chavana. Altonio es inocente. Déjenlo ser feliz. Postdata. Déjeme volver a Sin Límite. Jorge, quiere una oportunidad. Carlos Chavarría. A Leida, me gusta mucho que no se quede con Altonio, por favor. Ariel Valle Fernández. Saludos desde Bolivia y suerte a Altonio. Altonio, en su nueva relación, demostró tener más, mucho más que neurosis. Ah, de cuerpo le gano, hombre. Dice Alejandro Vallejo, por favor, mándenme un saludo y un beso hasta Guadalajara. ¿Y por qué no dura más el programa? Una hora más, por favor. Saludos, Alejandro Vallejo. Una hora más. Una hora más. No podemos ponernos nosotros en ese plan. Somos simples mortales. Dice, señor Chavanna, nada más que Anel se la haga de jamón a Jenny Iglesias y se la va a ver conmigo. Ronin Ramírez. Ella empezó. Dice, alguien me mandó un mensaje, dice, Anel puede hacer lo que quiera. Dice Verónica, Anel se pasó de la raya con Giselle. Se atravesó, señor Chavanna. Voy a estar leyendo todos sus mensajes. Hashtag es showenel6, arroba multimedios TV, arroba Ernesto Chavanna. Me gusta mucho a Leida, soy de Cadereyta, me llamo Antonio. Ya está comprometida, al menos la próxima semana, o mañana, ¿por qué la próxima semana? Mañana ponemos aquí una mesa, con una vela, una cenita para los dos. A lo voy a poner arriba el pastel. Una paliquera. Gracias a Perla, Ariel, también a Huicho. ¿Quién más? GRC Cristian. Oiga, señor Chavanna, dígale a Anel que me mande un beso. Estoy cumpliendo años. Felicidades. Besito, feliz cumpleaños, mi amor. Dice que José Mandujano. Señor Chavanna, usted sea el padrino para los dos. Con todo gusto, soy padrino. Y pongo lo que sea, hombre. El salón y todo, vámonos. No te metas. Ok. Dale, saque. No, 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 no hay bronca. Si quieren salón, ahí va. Muchachos, hay un tema que ha paralizado a todo México y a nuestras familias. El tema del hombre pájaro. Rubí, usted tiene un testimonio que da. Por favor. Vamos a darle un micrófono, por favor. No funciona este. Ahora sí. Bueno, ¿a cuál hablo? Al que quiera. Bueno, yo tengo unos conocidos en la Huasteca que me dijeron que una vez la persona se impactó mucho porque se le paró arriba de una camioneta y que era entre un pájaro y un humano y al pararse enfrente de la camioneta les abrió las alas y fue el impacto donde vio a este... Hombre pájaro. Hombre pájaro. Y que no es la primera persona que ya se ha visto por allá por la Huasteca, varias personas que tienen ahí su rancho, su quinta, lo han visto. Anda por aquel rumbo. No es la única persona. Androide, pásele, por favor. Me habló Androide durante la semana y me dice que él tiene dos testimonios. Pásele, por favor. Si puede avanzar más rápido, se lo voy a agradecer. ¡Dórele! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Ahí? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Por favor, respeto al luchador androide. Así es. ¡Ay, los pesqueros! Usted me llamó y me dijo... ¡Ey, ey, 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 ey! Silencio, por favor. Me dijo usted que tenía un testimonio sobre el tema que estábamos abordando del hombre pájaro. Ah, sí, sí, sí. Perdón, ese chaleco de mago... ¡Pasurto! ¿Pasurto? ¿Pasurto? ¿Va a aparecer algo? Me lo regaló Mario Vezares. Ah, perdón. ¿Tienes que decir algo? No, no, ¿sabes? ¿Ok? Ahora sí. Ok, mira, lo que pasa es que, mira, un testimonio de un chavo. Una cosa. Ya se enojó. ¡Ey, ey, ey! Una cosa también. Me ponen nerviosos los muchachos, chabarna. ¿Qué quieres que haga? No lo vayan a abrazar. ¡Ah! No, 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 no. Susana, a distancia. No se puede, sí, no se puede. Mira, es que hay un testimonio, bueno, hay varios, ¿verdad? Le digo, a mí me pasó uno, un amigo me habló, es que no quiere dar el testimonio. ¿Por carretera a Piedra Negra se le apareció el hombre pájaro, no? ¿El demonio? Se le apareció el hombre pájaro. Habla bien. Ahora sí. Esto es real. Esto es real, la verdad. No es real, es real. O real, dije, no estás hablando con Conan, Vic. No, pero eso está bien, es real, porque muchos pueden tomarlo a juego. Esto es real, no es real. Yo no dije real, o dije real, no. Bueno, al menos así se escuchó. Pepe, grillo. Ahora sí, cuéntanos. Espera, ¿me van a dejar terminar? Sí, claro. Pero quítale ese sonido. Pepe, grillo. Y yo ya. Por carretera a Piedra Negra. No, que estabas mal, Aima, huevón. Ya. Puedes ser maldiciones, pero... No, no, ya, aquí, normal. Es un testimonio real. Adelante. Bueno, real. Real. Real, sí. Real es más que real. Por carretera a Piedra Negra se aparece el Hombre Pájaro, la verdad. ¿Se le apareció a quién? A un compañero, que no quiere decir. ¿Cómo se llama? A varios luchadores también se le ha aparecido. La vez pasada se le apareció a Pirata Morgan, al Dandy, a Antifaz y a otro... Bueno, el testimonio lo dio el Dandy, que existe. El Hombre Pájaro es real. Hemos hecho un sinfín de investigación y estamos cada vez encontrando más datos. Quiero que pongan atención al siguiente reportaje. Tómenlo con seriedad. Es una investigación seria, recuérdelo. Este programa es serio, por eso se llama Es Show. Así es, y no es juego. No es juego. Pongan atención porque voy a hacer preguntas acabando el segmento del Hombre Pájaro. Por favor, adelante. Buenas noches. Bienvenidos al cuarto capítulo de 28 sobre el Hombre Pájaro. El día de hoy nos hemos dado cita en un lugar mágico, en un lugar turístico, en un lugar especial de la ciudad de Monterrey. El Obispado. Sí, se ve en esta toma la ciudad. Y desde aquí dicen que se aprecia perfectamente el vuelo del Hombre Pájaro. Lo han visto cruzar toda la ciudad del Cerro del Obispado hasta el Cerro de la Silla. Y estos testimonios, a continuación, los vamos a escuchar. Seguramente sus padres les platicaron algo de la leyenda o de la historia del Hombre Pájaro. Sí, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi papá me decía, él trabaja entre Reforma y Pino Suárez. Y él me decía que en las noches, cuando salía de trabajar, le chistaba como un animal. Y él decía que él veía como la sombra de una, como una lechuza grande, así. Recuerde esa dirección, por Reforma, cruz con Pino Suárez. Pino Suárez, así es. Entonces le chistaba, él al principio no hacía caso y así. Pero él también ya conocía la leyenda, porque mi abuelita también se la platicaba y todo. Pero pues él no creía, obviamente, ¿verdad? Y pues en una ocasión sí volteó, dice que sí alcanzó a ver la sombra que pasó un animal muy grande volando. Y fue como pudo creer. Muchachos, son las tres de la mañana, no puedo dormir. Dando vueltas en mi cama, solo pensando en ti. ¿Hasta qué hora tienen permiso de sus padres para estar aquí? Hasta las... hasta la hora que lo veamos, no hay problema. Muy bien, ¿a ustedes es igual? Sí, igual, este, es mi hermano. Entonces, pues mis papás están de acuerdo en que lo vean. Dicen que es un poco peligroso, pero pues nosotros decimos que no pasa nada. Continuamos con este reportaje especial en la búsqueda del hombre pájaro. Mis queridos amigos, hoy no vengo solo. He traído este artefacto que hemos desarrollado con la tecnología de Canal 6. Este le llamamos... Atrapa... Hombres pájaro. Si lo vemos de pronto volar, dirigimos hacia él este disco para tratar de encandilarlo. Y si por alguna razón no voltea, nosotros lo podemos lanzar para atraparlo. Así. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo ha atrapado a este hombre que accidentalmente pasaba por aquí? Ese es el atrapa hombres pájaro. Quiero mostrarles algo más de nuestra tecnología aquí en Canal 6 para encontrar y capturar, por qué no, al hombre pájaro. Pero para ello necesitamos escondernos. Algo nada sencillo. Bueno, pues déjenme mostrarles la capa de invisibilidad. No, invisibilidad. No, invisibilidad. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Observen. Ahora estoy. Y ahora... Ya no estoy. Pero ahora no me ven, ¿verdad? Pero yo a ustedes sí los puedo ver. Lo que haré a continuación es quitarme la capa de invisibilidad. Bueno, pues déjenme mostrarles esta zona, que es conocida como la zona de desagüe aquí en el Obispado, en el cerro del Obispado, pero hay que tener mucho cuidado porque como está allá de noche, uno puede dar un... ¡Un, uno, uno! ¡ ocurre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias. Gracias. Pues es aquí. Estamos en Pino Suárez y Reforma. El sitio donde dijo la chica que estaba con su hermano en el Obispado. Y dijo ella que aquí apareció el Hombre Pájaro y le chistaban a su papá. Y yo escucho algo así. ¿Hombre Pájaro estará por aquí? Vamos a ver si existe por esta zona. Esta es la calle de Reforma, una calle que se ha caracterizado por tener un sinfín de servicios. Y quiero preguntarte, ¿el Hombre Pájaro lo has visto? Ah, sí. Aquí viene y se comió una horna de tacos. ¿Y comía mucho? Ah, sí. Le gusta mucho la cebolla asada al Hombre Pájaro. ¿Y por qué crees que le gusta al Hombre Pájaro disfrutar de la cebolla asada? Ah, para vendarse unos cuchitos apestosos. Perdón. Bueno, pues aquí se alimenta el Hombre Pájaro. Los amigos mariachis se encuentran todos los días buscando la oportunidad de trabajar. Y ellos son testigos de que por aquí llega el Hombre Pájaro. Sí, aquí lo vemos las noches, aquí volar, aquí entre los árboles. Dicen que se mete por ahí en algunas cuevas en Reforma. Sí, por aquí, aquí cerca, aquí están unos árboles con cuevas y ahí es donde se meten ahí los pájaros. Ahí es donde se ocultaban las noches. Según tengo información que por estar ustedes en esta zona, la gente llega y les piden que toquen la cumbia del Hombre Pájaro. Ah, sí, sí, pues llega la gente aquí, nos piden la cumbia del Pájaro, que se la toquemos, que la tocamos, sí, 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 la tocamos. Qué bueno que se la tocan. ¿Y cómo va la canción? Me roba, me roba el Hombre Pájaro, me roba, me roba el Hombre Pájaro. Sí, me roba, me roba el Hombre Pájaro, me roba, me roba el Hombre Pájaro. Qué buen tema. Sí, 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 bonito tema. Ese es el éxito que traemos ahorita, tocarnos ahorita. Qué bueno, ¿y qué Mariachi son? Marisa y fiesta de México a sus órdenes. Perfecto. Pues para que los puedan contratar y le pidan la cumbia del hombre pájaro. Corte. Corte. Oye, ¿no podríamos hacer un intercambio por una tocada y sacar yo la tarjeta así en televisión para que... Ah, ya sabes que de repente se ofrece, ¿no? Que cumple años la señora. Y este fue un reportaje más. Recuerde que serán 28 los reportajes sobre la búsqueda del hombre pájaro. Si usted lo ve, mándeme un mensaje. Ya saben mis redes sociales o las redes sociales de Canal 6. Nos esperamos.